Hola chicos, hoy jugaremos a un jueguito sin nada más que decir porque no quiero durar mucho. Bueno este es el juego que es Batpig o en español Cerdos Malvados pero bueno empecemos. Chicos mi padre México me prestó su cel y él juega este juego por eso ya está ello. Bueno empezaron en el nivel 1 como siempre. Que se vayan a la basura las reglas yo juego como se me de la gana. Bueno ya nos pasamos este nivel de miércoles. Bueno es que haré lo mismo que la vez pasada usaré solo al cerdo. Bueno ya nos pasamos este nivel de miércoles. Bueno último nivel. Hijos de sus alchichas no puedo pasar este nivel. Bueno van a ver mis faques. Maldita seas renuncio quítanse perro.